bueno vamos a hacer un experimento poniendo una bolsa de agua a ver cuánto tiempo se coge la afuera este es la bolsa bueno ya que tenemos nuestra bolsita la vamos a llenar con agua del grifo del lavabo de la llave lo que quieran paso número 2 bueno tenemos una bolsa de agua aquí tenemos la bolsa de agua tenemos la bolsa de agua que tenemos aquí una bolsa de agua eso paso número 2 vamos a dejarla afuera pero vamos a checar el tiempo exactamente son las 8 con 10 bueno con 12 y medio las 8 con 12 de la noche hay esa niña está agarroteando a la luz un paso número 3 paso número 3 vamos a ponerla afuera luz prende por favor ya eso paso número 3 vamos a ponerla afuera que está este está helado solo la tenemos ahí como pueden ver la temperatura está bajando es un hielito vamos a dejarla ahí a ver si se hace hielo mañana ahorita está bien agua eso mañana a ver cómo nos amanece vamos a ver qué nos acontece aquí es hielito bueno seguimos son las 12 y media de la madrugada o sea si el agua se congeló o como quedó y si no mañana lo checaremos otra vez bueno pues aquí vamos a ver cuánto se ha congelado prende gracias señores se está haciendo el hielo tiene el hielo aquí arriba prácticamente ven que está congelada casi hecha prácticamente está hecha pues tiene hielo adentro y así está el hielo aquí cuánto tiempo ha pasado vamos a checar aquí todo se congela todo se congela vamos a ver cuánto tiempo más bueno pues tenemos una aproximadamente cuatro horas si no recuerdo creo que las ocho y media cuatro horas y el agua ya está casi congelada de una hora más tal vez se congela se ofrece a todo pero está toda con hielo así que para las dos de la mañana ya se ha sido por hielo pues mañana me voy a levantar y luego a grabar como quedó bueno nos va a hacer las ocho cinco para las ocho de la mañana y vamos a ver cómo está afuera y vamos a ver cómo está afuera obvio que está súper frío hay escarcha las casas tienen escarcha arriba los carros puro hielo puro hielo y obvio que la bolsa que dejé está súper congelada hielo un pedazo de hielo super duro super duro super duro todo es hielo a temperatura afuera helado helado lo que faltó poco para para nevar cualquier charco de agua que esté en la calle completamente frisciado hecho hielo así amanece aquí con escarcha el pasto es blanco porque está lleno de escarcha por el frío todo tiene escarcha congeladas todo se congela mira en este techo se va a empezar a con el sol va a empezar a descongelarse pero brilla todo es escarcha todo es escarcha bueno saqué el video solamente para que miren el frío que hace la manguera tiene tiene agua todavía dentro pero está dura bueno saqué el video espero les guste like compartan y suscríbanse denle la campanita para notificaciones hasta luego así la vaina así la vaina puro hielo jajaja y éstas están muriendo de frío ahora el culero de gallinas allá es un charco también es puro hielo ah pero ellas andan ahí aquella copetona se despelucó sola pero ya el sol está saliendo ahorita se aliviana